Iluminaciones Powerlight, Comercial Failand, Audio Concept, Dani Brito, y quien les habla, el 8456WM, Valdemaro Martínez, tenemos el orgullo de presentar, Caeria Sound, la super tienda de la música. Cuando escuchas a la marran, refresquen el recuerdo de una vieja tonada, letra de amor y dulce melodía, historia de un romance que se acabó en un día. Ella lo amó sin condiciones, le dio sin abrazones, su vida y sus anhelos, él la engañó, burlando aquel amor, matando su ilusión, rompiendo tantos sueños. Tanto lo amó, tanto lo amaba, y hoy de eso no queda nada, solo soñó, solo soñaba, y hoy era mi mujer amada. Súbalo mi amor DJ Dani Brito, invadiendo tus sentidos Cuando más tu voz me llamaba, cuando más mi amor te acercaba, él llegó diciéndome, no sé qué, que no estoy bien, mi amada. Yo creo que algo cambiara en mí, mi amor por ti, mis sueños. Él me dijo su valor, ese amor no es para ti, y yo tonta, tonta fui, alegarte así de mí. Hoy me muero sin amor, ahora siento un gran dolor, he perdido la ilusión, me han fallado el corazón. Caenia Sound, la super tienda de la música. Me llegó del mar como el viento, agitando olas y aliento, y con su mirada me hizo temblar, de olvidar mis sueños. Y por él te ardí la razón, la fe, y todas las cosas que siempre amé, me hizo renegar de mi amor, y por ti, me hizo cambiar mis ansias. Caenia Sound, la super tienda de la música. Y la suerte, y todas las cosas que siempre amé. Y la suerte, porque antiguo, cuando más mi amor, como si quiere EPA, sirven´s Música Caeria Sound, la super rienda de la música Te complace con lo mejor de los setenta, ochenta y noventa El beso de amor que tú me diste un verano Se me escapo de la mano Y nunca lo he vuelto a ver El beso de amor que tú me diste un invierno Fue muy dulce, fue muy tierno Pero no puedo tener Algo de ti para acompañarme todos los días Para tener tantas alegrías Aunque tú no estés aquí Algo de ti que ni la distancia pueda quitarme Ni con el tiempo pueda borrarse Y siempre esté junto a mí Algo de ti 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 Que ni la distancia pueda quitarme Que con el tiempo pueda borrarse Y siempre esté junto a mí Algo de ti 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 Este espectáculo tiene nombre y apellido DJ Danny Brito 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 El mega espectáculo en Tecno Merengue Música para coleccionar Al estilo de DJ Danny Brito DJ Danny Brito Una noche me dejaste Bajo la luna aquel sabor a ti Junto al mar te desnudaste Oí tu voz pidiendo más amor Y la arena suave le echó Y aquella luna romántica en su luz Se adueñaron de mis sueños Y en mi soñar estabas solo tú Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Luz Moruna, Luz Moruna, Luz Moruna Bella, como una, como una, como una Ensoñación, Mariluna, Mariluna Hey, este berengue está buenísimo Y lo escuchas en exclusiva Con DJ Danny Brito DJ Danny Brito Quiereme, vida, quiereme, no me digas no Sabes bien que me muero así Sabes bien que me muero así por tener tu amor No seas tan maluca, dame tu calor Ya no me tortures, anda, dije sí Quiereme, vida, quiereme, no me digas no Sabes bien que me muero así por tener tu amor No seas tan maluca, dame tu calor Ya no me tortures, anda, dije sí Tú sabes que no aguanto más Y así me hace sufrir Ya no sé qué hacer ni bien Ven pronto junto a mí Quiereme, vida, quiereme, no me digas no Sabes bien que me muero así por tener tu amor No seas tan maluca, dame tu calor Ya no me tortures, anda, dije sí Escuchas la calidad con intensidad Caería Sound, sin derecho a réplica Desde el día en que te vi Suspiré y me desmayé A un muñeco me enfrentaba tan profunda Su mirada ya no lo pude aguantar Y en palabra tu susurro Que me llevaste al infierno Tu cintura me estremece Y el delirio que se siente cuando estás cerca de mí Bésame suavemente Solo te quiero sentir Solo te quiero sentir Dame un besito en la boquita Dame un besito en la llavita Dame un besito que te quiero Dame un besito Dame un besito a mi cielo Dame un besito con ti muero Dame un besito tranquilito Dame un besito Me llevaste hasta tu casa Desnudamos las miradas Labio a labio se juntaron Se movieron, se mimaron No llegó el amanecer No llegó el amanecer Y en tu cama desperté Suspiré y me desmayé A un muñeco A un muñeco me enfrentaba Tan profunda su mirada Ya no la pude aguantar Bésame suavemente Solo te quiero sentir Solo te quiero sentir Dame un besito en la boquita Dame un besito en la llavita Dame un besito que te quiero Dame un besito Dame un besito a mi cielo Dame un besito con ti muero Dame un besito tranquilito Dame un besito Dame un besito en la boquita Dame un besito en la llavita Dame un besito que te quiero Dame un besito Escuchas mezclas en total perfección A cargo del DJ Dani Brito Llevo mis pantalones por la cadera Voy de pasito lento por la vereda Siento que me desnudan con la mirada Y yo me siento atropada En tantos ojos ajenos Yo no soy chica fácil de hacer que dicen Y esos chicos se ríen por las infelices Pero yo me doy cuenta de lo que pasa De darle mis pantalones Los huecos que me delatan Por esos manos se ven los pantalones Que provocan sensaciones a los chicos por mi casa Por esos manos se ven los pantalones Que provocan sensaciones a los chicos por mi casa Y como si yo fuera linda sirena Me voy camino a casa con luna llena Y esos hombres tan necios que me enamoran Cuando me ven caminar Por poquito me devoran Yo no soy chica fácil de hacer que dicen Y esos chicos se ríen por las infelices Pero yo me doy cuenta de lo que pasa De darle mis pantalones Los huecos que me delatan Por esos manos se ven los pantalones Que provocan sensaciones a los chicos por mi casa Por esos manos se ven los pantalones Que provocan sensaciones a los chicos por mi casa Ella dijo que Porque yo le fui Ella dijo que Porque yo le fui Para comunicarte con Danny Brito DJ Lo puedes hacer vía telefónica Por los siguientes números 0416-392-4807 0286-931-9515 Ella dijo que Me iba a olvidar Porque yo le fui Y fiel una vez más Y fiel una vez más Y fiel una vez más Ya no pienses más en esto Deja de sufrir Quiereme un poquito más Para ser feliz No vivas solo de chismes No me hagas sentir El hombre más desgraciado Pero yo te quiero Ella dijo que Me iba a olvidar Porque yo le fui Y fiel una vez más Ella dijo que Me iba a olvidar Porque yo le fui Y fiel una vez más Caería Sound La super tienda de la música Si miras mi cintura estrecha Mi boca y mis extremidades Verás que estoy muy bien Bien hecha Con todas las facilidades A tu medida A tu medida Es mi amor A tu medida A tu medida Mi corazón Papito ¿Te gusta? Estoy Como tú quieres ¿O no? A tu medida A tu medida No olvides que yo estoy primero Y soy para toda la vida A tu medida A tu medida Es mi amor A tu medida A tu medida A tu medida Es mi corazón A tu medida Mi corazón Sopo Sopo Más música Más música Y mejores mezclas Con Tani Brito ¿Ves? Ves Como llegué a quererte Aunque no podía verte Tú Siempre de mí dudando Yo Tu corazón buscando Soy 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 Tu aliento Soy 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 El viento Yo soy Tu sombra Eh 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 Sé Que aunque me des el cielo Si Tu amor no habrá consuelo Ven Y dime en el oído Que mi amor no está perdido Soy, soy, soy tu sombra Soy, soy, soy tu aliento Soy, soy, soy tu alombra Soy, soy, soy al viento Caería San no tiene límites No hay medidas, no hay tiempo Espacio, aquí baila hasta el gato Una tarde fría, yo me lo encontré Lo invité a mi casa, y lo cobijé Fueron muchas noches, siempre junto a él Fueron mil promesas, de amor, vida mía Si me das un beso, yo te doy mi amor Por una caricia muchacha, mira como estoy Si te doy un beso, yo te doy mi piel Dame tus caricias muchacho, de amor y de miel Rico, rico, rico Todo fue muy bello, mientras él me amó Todo fue muy tierno, pero se acabó Y me siento sola, voy sola sin él Y extraño mis noches, de amor y de miel Si me das un beso, yo te doy mi amor Por una caricia muchacha, mira como estoy Si te doy un beso, yo te doy mi piel Dame tus caricias muchacho, de amor y de miel De amor son mis ansias, de miel, mis deseos Hoy me arrepiento, de lo que pasó Fue maravilloso, mientras existió Más tengo una pena, al estar sin él Y es que me hace falta, su amor y su miedo Si me das un beso, yo te doy mi amor Por una caricia muchacha, mira como estoy Si te doy un beso, yo te doy mi piel Dame tus caricias muchacho, de amor y de miel Me dices que has hallado en mi alma la fe perdida Que algún amor en tu pasado dejó una herida Y juras no dejarte amarme, ni en un momento Mas todo solo son palabras, que lleva el viento Quisiera que me comprendieras Amarte yo que más quisiera Mas con tus juramentos necios Solo confundes la razón Mejor no digas nada, ten la boca callada Promesas y palabras me tienen mareada Tus besos muy de noche, tu amor de madrugada Tan solo me dejaron un sabor a nada Si tú supieras que en mi mente y mis pensamientos No había un lugar tan solo al darte mis sentimientos También hay un pasado amargo en mi experiencia Momentos que marcaron mi alma y mi existencia Lamento haberte conocido Hallar en ti un amor fingido Los hechos niegan tus palabras Y ofuscan a mi corazón Mira mi amor, yo te quiero, te adoro Tú eres mi vida, mi tesoro Mejor no digas nada, ten la boca callada Promesas y palabras me tienen mareada Tus besos muy de noche, tu amor de madrugada Tan solo me dejaron un sabor a nada Mejor no digas nada, ten la boca callada Promesas y palabras me tienen mareada Tus besos muy de noche, tu amor de madrugada Tan solo me dejaron un sabor a nada Estamos poniéndole color y sabor a esta rumba Estamos con los que saben de esto Estamos con Caenia Sound Siento olvidar tus ojos Una rara emoción Siento al razar tus labios Una gran tentación Más tengo que alejarme Tú lo quieres así Te ves tal vez amarte Y yo muero por ti Todo el mundo necesita amor Todo el mundo necesita amor Todo el mundo siempre hay una pasión Dices que solo en sueños Puedes hallar tu corazón Puedes hallar amor Pienzas que no hay un sueño Todo el mundo busca una ilusión. Tú no eres la excepción en cosas del amor, pregúntale a tu corazón. Todo el mundo necesita amor, todo el mundo siente una pasión. Verás que no hay razón para tu indecisión, entregarte sin condición. Todo el mundo necesita amor. Ponemos lo que te gusta, nos adaptamos a ti, para los niños, para la juventud, los adultos y ancianos. Caenia Sound, la super tienda de la música. Siempre estoy pensando en ti, lamento que sea así. Porque ya la vida sin tus besos no se puede vivir. A veces quisiera ser de ese otro en tu vida y llegar hasta lo más adentro. Que tú puedas sentir, porque lo nuestro ya no es el mismo sentimiento. Creo que ya llegó el momento. Esto se ha muerto de hace tiempo. Y eso me quema por dentro. Todo esto es una locura. Vivir sin ti es una amargura. Vuelve por Dios y ya no me hagas más sufrir. Hoy volví a pensar en ti, recordé tus besos. Y sentí que un día entre tus brazos, volveré a ser feliz. Pero al recordar amor, que no estás conmigo, pienso bien y me doy cuenta. Que sin ti no sé vivir, porque lo nuestro ya no es el mismo sentimiento. Creo que ya llegó el momento. Esto se ha muerto de hace tiempo. Y eso me quema por dentro. Todo esto es una locura. Vivir sin ti es una amargura. Vuelve por Dios y ya no me hagas más sufrir. Aquí todo es en vivo. Nada evitado. Nada grabado. Y los errores corren por cuenta de la casa. DJ Dani Brito. Qué pena que no te acuerdas de lo que hicimos aquella noche la más serena. Qué pena que seamos puros que no jugamos frente a la mano valió la pena. Qué pena que no te acuerdas de lo que hicimos aquella noche la más serena. Y mi corazón se llenó de esos canos desde que tu amor terminó. Y si no te acuerdas de mí, déjame morir aquí. Y no le tengas compasión a mi pobre corazón. Y si no te acuerdas de mí, déjame morir aquí. Y no le tengas compasión a mi pobre corazón. Qué pena que no te acuerdas de lo que hicimos, no queda nada, solo quedó una mala pena. Qué pena que no quise ser dueña de tu vida, ahora me quedo en la dulce espera. Qué pena que no recuerdo ese momentito que volvería a ser luna llena. Y mi corazón se quedó, desotado desde que tu amor olvidó. Y si no te acuerdas de mí, déjame morir aquí. Y no le tengas compasión a mi pobre corazón. Y si no te acuerdas de mí, déjame morir aquí. Y no le tengas compasión a mi pobre corazón. Desde que te vi, he alimentado la ilusión. Que tu corazón, un día palpitará solo para mí. Ya no puedo más, me dan deseo gritar para atravesar esas barreras que están separándonos. Eres tan tímido, tan tímido, tan caballero, tan formal, tan distraído. Solo mirándome, tan tímido. A veces pienso que seré fielable para compartir tu amor. Tímido, tan tímido, si me atraparás en tus brazos, se vería. A tus impulsos y a los míos para amarnos. Y compartir nuestro cariño apasionado para siempre. Tímido, tan tímido, tan caballero, tan formal, tan distraído. Solo mirándome, tan tímido. A veces pienso que seré fielable para compartir tu amor. Caenia Sound, para no parar de bailar. Este es un espectáculo que todos quieren imitar. Pero nunca, jamás podrán igualar. Cuando la luna me enamoré, me enamoré como por vez primera. Por ella sí, mi amor sembré e iluminé con luz de primavera. Era tan linda, más linda que una estrella. Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva. Hey, tú, muchacha, triste, ven, dame un beso, eso, ah. Viva, dame, tú. Sabrosito. Me quise hablar y me acerqué, no sé por qué, pero temblé al verla. Pálida flor me sonrió, mas su sonrisa era como una pena. Era tan linda, más linda que una estrella. Con sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva. Hey, tú, muchacha, triste, ven, dame un beso, eso, ah. Ok, ahora escucha y anota. Disponible todos los días, llamar al 0416 392 4807, donde te atenderá DJ Dani Brito. Por una lágrima de amor, de amor fingido, yo la razón, por ti he perdido. Ya tantas veces tu mentira he perdonado, que ya de ti, yo estoy cansado. Y hoy otra vez, me has convencido, con esa lágrima de amor, de amor fingido. No partiré, ya no partiré, ya no habrá olvido, aunque yo tenga que vivir arrepentido. Por una lágrima de amor, de amor fingido, yo la razón, por ti he perdido. Ya tantas veces tu mentira he perdonado, que ya de ti, yo estoy cansado. Más de una vez, me has engañado, mas tu me dices que eso no es ningún pecado. ¿Qué voy a hacer, con tal descaro, hacerme el tonto, sentirme fracansado? Falsaria, tus lágrimas, ya no me engañan. Por una lágrima de amor, de amor fingido, yo la razón, por ti he perdido. Y a tantas veces tu mentira he perdonado, que ya de ti, yo estoy cansado. Y hoy otra vez, me has convencido, con esa lágrima de amor, de amor fingido. No partiré, ya no habrá olvido, aunque yo tenga que vivir arrepentido. Por una lágrima de amor, de amor fingido, yo la razón, por ti he perdido. Y a tantas veces tu mentira he perdonado, que ya de ti, yo estoy cansado. Más de una vez, me has engañado, mas tu me dices que eso no es ningún pecado. ¿Qué voy a hacer, con tal descaro, hacerme el tonto, sentirme fracansado? Descajada. ¡Rico! Tanto escuchar tu voz, tanto mirar tus ojos. Tanto sentir tu piel, no puedo ya olvidarte. Y aunque pequeña estás, es grande el sentimiento, que me hizo comprender, que tú eras para mí. Mi pequeño amor, nunca te olvidaré. Mi pequeño amor, a tu lado estaré. Mi pequeño amor, no llores más por mí. Mi pequeño amor, yo siempre te amaré. Eh, dame un besito, sabrosito. ¡Eso! Chaenia Sound La mega tienda que te estremece Con su buena música Cuando te conocí No quise ni pensarlo Pero algo entre los dos Nació sin intentarlo Quise decirte adiós Va a salir a tus ojos Dos lágrimas de amor Me ataron junto a ti Mi pequeño amor Nunca te olvidaré Mi pequeño amor Bajo la agua estaré Dani Brito Dani Es el rumor en tus mejillas Dani Que ya no puedes ocultar Dani Mira que hiciste con tu vida Dani Has confundido tu razón Noches perdidas Mañanas sin sol Horas fingidas Con algún señor De sus pagados De sus pagados Caíces que no Podrás borrar Y del amor de tu vida Que fue Tus ilusiones De niña a mujer Te has engañado Te has dejado morir Tus sueños Vivo esperando por ti De mi ¡A la primera! ¡A la primera! ¡A la primera! En la primera! ¡A la primera! Te conocí en primavera Primavera Canil, me enamoré de tu candor Canil, por ti yo di mi vida entera Canil, sin ti no siento el corazón Noches perdidas, pañanas sin sol Horas fingidas con algún señor Besos pagados, caricias que no podrás borrar Y del amor de tu vida que fue Tus ilusiones de niña mujer Te has engañado, has dejado morir Tus sueños Recuerdo que entre mis brazos tú te adormecías Meciendo entre dulces sueños tu ilusión dormida Recuerdo cada palabra como si estuvieras ahora Hablándome tiernamente y susurrando un dulce Te quiero Caeria Sound, la super cliente de la música Te complace con lo mejor de los setenta, ochenta y noventa Recuerdo el sabor hacia lo que sentí en mi boca Las veces que jugueteando me acerqué a tu boca Y aquella mañana triste Y aquella mañana triste cuando hay tres sollozos Y triste Y triste Tenerte fue lo más bello Pero ya no puedo Quererte Quererte Y aunque ya no estás a mi lado Te llevaré siempre Siempre En mi corazón Amorcito Ahora que lejos estás Lejos se les pasa el tiempo Nunca dejas de ocupar mi pensamiento No Y aunque se perdió tu voz Y tu amor se llevó el viento Siempre será para ti mi sentimiento Caeria Sound La super cliente de la música Con su DJ exclusivo Danny Brito No, 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 no Voy de nuevo Danny Brito Destruyendo a la competencia Y punto Duélale a los demás envidiosos Ja, 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 ja ¡Qué bueno! Ay, papá chongo Que bueno Ay, papachongo Ay, cosa rica Quiero aprizar tus caricias Ay, 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 papachongo Por tu bota Yo estoy loca Ay, caramelo Por tu muerto Yo estoy muerto Dame un beso Sí, sí Dame un beso Sí, sí Papachongo Ay, ay Papachongo Ay, ay Dame un beso Dame un beso Papachongo Papachongo Eso, eso Eso, eso Ojo, ojo Ojo, ojo Música 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 Ay, salvo sola Te adoro Música 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 Tampoco Tampoco más Ay, papachongo Ay, papachongo Música Tampoco más Música 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 Papayongó 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 Dame un poco más Dame, 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 dame más Este es el final Chau Dame, 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 dame más Que la pasen bien